¡Lamasté! ¡Buenos días! Día 5 ya de nuestro reto. Te doy las gracias por estar aquí si no es la primera vez que nos ves y si lo es pues igualmente muchas gracias por llegar. Hoy vamos a tratar cuello y hombros. Ya sabes que vamos yendo progresivamente en esto de introducirnos al yoga para aquellos que ya más o menos lo saben pues es un poco intentar más conexión con nuestro cuerpo y nuestra mente. La idea es que te quedes con el hecho desde hoy sobre todo que no necesitas ser perfecta o ser perfecto que necesitas estar presente y eso es lo que vamos a tratar y no solo en tu vida sino aquí en el yoga en cualquier circunstancia no pretendas ser perfecto ya lo eres ya eres un ser perfecto en sí desde que naces lo que necesitas es enfocarte en estar presente y eso es lo que vamos a tratar a partir de estas rutinas que venimos trayendo. Recuerda que los vídeos anteriores están grabados y que puedes consultarlos en cualquier momento. Ojalá vayas repitiendo las rutinas, te vayas haciendo con ellas, vayas enfocándote y teniendo más conocimiento de todo lo que venimos hablando y si necesitas algo más consúltalo aquí tienes nuestro chat y puedes preguntarnos lo que gustes. Cierra tus ojos, lleva tu mirada al entrecejo, lleva tus hombros hacia atrás, rólalos, abre tu pecho y toma un par de inhalaciones profundas. Conéctate con tu intuición, confía en ella, conéctate con todo ese conocimiento vasto que hay dentro de ti. Nuestra afirmación de hoy es estoy presente en mi vida, estoy presente en mi vida. Y voy a inhalar profundo, exhalos. Voy a llevar mi brazo derecho a un lado, extiendo con las yemas de los dedos en el piso. Voy a llevar mi cuello del lado contrario, lo dejo caer suave. Y con mi otra mano, ahí a la altura de mi oreja, sin empujar, solamente sosteniendo. Voy a inhalar profundo y voy a exhalar. Inhalo, exhalo. Giro tantito, mi cuello y voy a mirar mi rodilla contraria. Eso, eso. Dejo caer el cuello. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Hago giros con mis hombros. Dos. El frente. Amplios esos giros. Quiero explicarte que la cintura escapular está formada por nuestros hombros, nuestras clavículas, nuestros homóplatos, ¿sí? El húmero, parte del húmero. Entonces, incluso por nuestro esternón. Entonces, ese complejo articular tiene la capacidad de tener el mayor movimiento de todo nuestro organismo. Normalmente, yo suelo decir en mis clases de yoga, imagina cómo deben de doler esos hombros y cómo nos duele a veces la parte alta de nuestra espalda, que además de sostener nuestra cabeza de porcilla pesada, sostiene todo lo que ella carga. ¿De acuerdo? Entonces, estamos tratando hoy de relajar toda esa parte. Soltar un poquito todo eso que lleva nuestra cabeza. Voy a llevar mi mano contraria al otro lado, la que no he usado, yemas al piso. Y jalo de mi cabeza en sentido contrario, mi cuello. La dejo caer suavecito, inhalando y exhalando. La tomo con mi mano. Nada más para sostener. Inhalo. 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 Y de nuevo, cabeza hacia rodilla. Giro un poco mi cuello. Y lo dejo caer. Inhalo. Exhalo. Y de nuevo, regreso. Y de nuevo, mis hombros. Muy bien. Eso nos va a descansar. Voy a colocarme en cuatro puntos. Rodillas en la misma altura, en la misma línea de mis cadenas. Brazos en la misma altura de mis hombros. ¿Sí? Bien. Ahí lo que voy a hacer es, voy a asentar bien mis rodillas y mi mano derecha, por ejemplo, y voy a sacar la izquierda, que es plazo. Y empiezo a torsionar y abro el pecho. Abro ese hombro. Que alarga desde tu húmero, jala de tu clavícula, tus homócratos. Y voy a traer mi brazo. Lo voy a llevar por el puente que hace mi otro brazo. Y voy a dejarme caer, sin mover la cadera, sobre mi hombro y suavemente sobre mi cuello. Voy a llevar el otro brazo extendido. Las llenas hacen un poquito. Inhalo y exhalo. Inhalo. Exhalo. Prendece con mi mano. Y voy a ayudarme para sacar de nuevo el brazo. Exhalo. Relajo. Voy con el otro brazo. Abro. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y voy a regresar, suave, a extenderlo hacia mi hombro. Relajo mi cabeza en el piso. Mi brazo va por delante. Y rojo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Regreso con mi mano primero. Me apoyo para poder sacar el brazo. Y de nuevo. Abro. Exhalo. Regreso. Voy a mi primer perro boca abajo de esta mañana, ¿sí? Vamos con los metatarsos. Ya conocemos la postura. Caderas, coxis arriba primero y hacia atrás. Estiro columna. Estiro columna. Ya sé que puedo flexionar tantito mis rodillas. Jugar con ellas. Sí. Ahora puedo jugar con mi cuello. Lo desfuego diciendo que no. 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 Eso es. Suave. Profundizo. Exhalo. Alargo. Miro entre mis manos a donde voy a llevar mi pierna. Y jalo la pierna izquierda hacia el frente. Rodilla al piso. Empeine en el piso. Me incorporo. Y cerrando mis costillas, voy a alargar mi torso. Elro los brazos. Ambos brazos. Inhalo. Largo. Siente todo el estiramiento. Exhalo. Abro los hombros en escuadra. Mi pecho va por delante. Los hombros van hacia atrás. Eso es. Rolo los hombros en rotación interna. Y voy a llevar mis manos atrás entrelazadas. Y a mis hombros están jalando hacia atrás. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y voy hacia el frente. Inhalo. Exhalo. Descuelgo mi cabeza. Inhalo. Exhalo. Regreso. Eso es. Voy abriendo mis hombros. De nuevo arriba. Brazos arriba. Escuadra hacia el frente. Mis codos quedan en la misma línea de mis hombros. Y voy a pasar por mi hombro. O sea, por mi codo. Derecho. El otro codo. Y abriendo. Con mis manos. Exhalo. Eso es. Que no se me caigan los codos. Inhalo. Inhalo. Bajo el artículo de la cabeza. Exhalo. Permito que mis clavículas. Mis escápulas. Se abran. Exhalo. Y suavemente. Regreso. Meta-carso. Para subir. De nuevo perro de acá abajo. La otra pierna abajo. Y estiro. Y mirando hacia el frente entre mis manos. Voy a lanzar la otra pierna. Rodina en piso. En peli medio. Me incorporo. Mi rodilla. Y mi tobillo está en línea. Bien anclado en el piso. Inhalo. Alargo. Exhalo. Vengo a la escuadra. Hombros hacia atrás. Roto hombros. Internamente. Voy con los brazos. Jalo. Jalo de los hombros. Inhalo. Exhalo. Y voy al frente. Inhalo profundo. Exhalo. Estoy presente. En mi vida. Regreso. Me mantengo. Voy con las cuadras. Hacia el frente. Brazo contrario. Codo permanece. El otro paso por abajo. Y anuda. Las muñecas. Inhalo. Exhalo. Inclino mi cabeza. Inhalo. Exhalo. Relajo solamente. Voy al piso. Recojo metaclarso. Voy con la pierna atrás. Igualo. Eso es. Me estiro. Muevo mis caderas. Mis hombros. Eso es. Conecto con mi cuerpo. ¿Sí? Bien. Vamos a plancha. Fuerza los brazos. Baja la cadera. Rodillas al piso. Pecho entre tus manos. Inmenso. Cobra. Dobla columna atrás. Contra postura. Inhalo profundo. Exhalando. Regreso. Aterro. Baja. Voy a las rodillas. Al piso. Llevo mis glúteos. Un instante. Atrás. Relajo. Estoy presente. En mi vida. Estoy presente. En mi vida. Regreso. Cuatro puntos. Voy a sentarme sobre mis caderas. Y como final del día de hoy. Un exquisito. Postura de pez. Voy a tumbarme en Savasana. Sigo trabajando en mi cuello y en mis hombros. Voy a llevar mis manos debajo de mis glúteos. Sí. Cruzaditas. ¿Sí? Voy a meter los codos. De ese modo estoy abriendo los hombros. Hacia atrás. Contación externa. Inhalo profundo. Voy a llevar mi pecho apoyándome en los codos. Y voy a llevar mi cuello. Suavemente. Con mi coronilla en el piso. Respira. Trata de encontrar ahí la mejor postura. Sin forzar mi espalda ni cuello. Regresa suavemente con el cuello. Hombros de piso. Saca tus manos. Lleva las palmas hacia arriba. Toma una inhalación profunda. Exhala. Vas a girarte por tu ladito más cómodo para venir a incorporarte. Y hasta aquí nuestro día de hoy con cuellos y hombros. Espero que te haya gustado. Espero que puedas practicar cuando gustes. Ya que tenemos grabadas nuestras rutinas. Esto. Cuando sientas la intención. Dolor en tus hombros. Y en tu cuello. Namasté. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.